Seguimos, 10 de marzo 2016, nada más nos acomodamos. Sale. No existe un momento ni el día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. Más bella mi melodía, que me lo subas tú. A mí yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Y es que te has convertido en parte de mi alma. Ella nada me consuela. Así no estás, a ti también. Más allá de tus caminos, del sol y las estrellas. Más allá de tus caminos, del sol y las estrellas. Más allá de tus caminos, del sol y las estrellas. Más allá de tus caminos, del sol y las estrellas. Más allá de tus caminos, del sol y las estrellas. Y si no estás, tú también La sangre de tus labios De el sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Estoy Contigo en la distancia Amado mío Estoy Pues sí, esto fue algo más de su amiga Geli Mendoza, del meditito Apatzingán Michoacán, por siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!